Poncho de Nigris descubre la mentira de Bárbara, pues intentaba ocultar que nominó a Emilio. Una nueva polémica se ha desatado dentro de la casa de los famosos, pues luego de que Emilio fuera confirmado como uno de los nominados, Poncho de Nigris descubrió que Bárbara Torres fue quien le dio puntos, confirmando su traición al Team Infierno. Y es que a pesar del gran apoyo que ha demostrado tener el actor hacia la Argentina, ésta decidió darle dos puntos debido a que consideraba que eso no le afectaría sin saber que lo estaba sentenciando, aunque su permanencia en el reality está en riesgo. Por otro lado, Barbie Juárez fue otra de las habitantes en darle un punto a Emilio, pero según sus motivos solo se haría por estrategia, mientras a Sergio Mayer le dio dos votos en contra. Al finalizar la gala de nominación, todos los habitantes se sentaron a cenar, pero el Cuarto Infierno no quedó conforme de saber que dos de sus compañeros están en riesgo de salir de la casa, por lo que Poncho de Nigris cuestionó a cada uno sobre quienes habían votado en contra. A pesar de que Bárbara negó en repetidas ocasiones que ella no había nominado a Emilio, Poncho se dio cuenta de lo nerviosa que se puso al ser cuestionada y al rápidamente asegurar que el hijo de Niurka no se iría. Por su parte, los fanáticos del programa reaccionaron a su actitud con comentarios como ya saben que la cacharon y el Team Infierno no perdona traiciones.